Buenas, mi nombre es Raquel. Mi nombre es José. Yo vine a la clínica con un dolor severo en la rodilla y gracias a Defram me han tratado y me siento mejor. Y que nosotros es lo que hicimos para que usted se sienta mejor. Me pusieron a restaurar la rodilla con una inyección. So what's he saying Raquel in English? So basically what he's saying is that when he came in here he went ahead and he got injected you know we went through all the process of restorative medicine and so he feels much better now. ¿Qué es lo que no podías hacer antes y qué es lo que puedes hacer ahora? Pues antes no podía caminar apoyándome a mi rodilla y gracias a la inyección puedo ahora caminar y ya puedo continuar mi vida normal. So basically what he's saying is that before he wasn't able to walk and he couldn't continue his life and like now he's able to walk normal. Puede trabajar también, pero he's able to work effortlessly and he can continue his life. And how long ago did he get the injection? ¿Cuánto fue el tiempo que nosotros le dimos la primera inyección? Creo que aproximadamente un mes y medio. He said approximately a month ago. ¿Qué es lo que ha pasado ahora?